Ayer hablamos de las razones de la guerra de Vietnam, hoy hablaremos de la guerra de los seis días en Israel. Fue precisamente durante este periodo que Israel lanzó su operación de anexión de los territorios egipcios, sirios y jordanos, creando la ilusión de actuar como una medida preventiva contra un ataque egipcio. Johnson había dado luz verde al ataque israelí y permitió que la silla que transmitiera a los israelíes las posiciones precisas de las bases aéreas egipcias. Israel también era dueño de una multitud de alto perfil en la silla. La persona de James Jesus, Angelon, chef de la oficina de Israel, cuatro días después del inicio del ataque israelí, Nasser, el presidente de Egipto, aceptó la solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de un alto al fuego. Era demasiado pronto para Israel, que aún no había logrado todos sus objetivos de conquista territorial. Fue entonces cuando el 8 de junio el USS Liberty, un barco de la NSA estacionado frente al Sinai, fue atacado, fue bombardeado, amitrallado y torpeado durante 75 minutos por el Mirage, un avión de combate israelí. Mientras que Johnson prohibió que la cercana sexta flota lo rescatara. El ataque había sido atribuido a Egipto si hubiera tenido éxito. Es decir, si el barco había sido hundido con toda su tripulación, entonces le habría dado a Johnson un pretexto para intervenir militarmente junto a Israel contra Egipto. Pero falló, porque el barco permaneció milagrosamente a flote y la mayoría de su tripulación sobrevivió. El escándalo fue sofocante. Por una comisión de investigación encabezada por el almirante John Sidney, McCain 2, par de John McCain 3, que recientemente se distingó por su apoyo a los terroristas en Siria. Johnson discretamente aceptó la disculpa de Israel por su improbable identificación heroína. Mejor, Johnson hizo de Israel desde 1967 el primer cliente de industria militar estadounidense. El ataque del USS Liberty demuestra la complicidad secreta de Johnson con Israel y su traición a su propio país. Johnson siempre ha sido el hombre de Israel. Sus campañas electorales han sido financiadas desde 1948 por el famoso recundador de fondo Abraham Fenberg, quien también es presidente de American for Again Incorporate. En 2013, The Associated Press publicó los registros de la oficina Oval, que demuestran la conexión personal y a menudo emocional de Johnson con Israel. Un artículo en el Sin Town Jewish Times, publicado bajo el asombroso título de nuestro primer presidente judío, Lyndon Johnson. Él apoyó constantemente, el apoyo constante de Johnson a los judíos desde la década de 1940, y concluye el presidente Johnson, ha dirigido firmemente la política de los Estados Unidos en una dirección pro-israelí. El artículo también menciona que la investigación en la historia personal de Johnson indica que sus intereses en el pueblo judío es un legado de su familia. Su tía Jesse, Johnson Hatcher, quien tuvo una gran influencia en él, era miembro de la organización sionista de América. El lineaje de madre judía se puede rastrear a lo largo de tres generaciones en el árbol genealógico de Lyndon Johnson. Hay pocas dudas de que era judío. Son dos notarios sionistas del Washington Post, su director Felipe Graham y su editorialista Joseph Alsop, que fueron los responsables de convencer a Kennedy de elegir a Johnson como vicepresidente. ¿Cuál sería la relación entre estas dos guerras? La de Vietnam, de la cual hablamos ayer, y la de los seis días en Israel. Sugerir que la guerra de Vietnam era un sustituto de la invasión cubana de los halcones de la CIA, pensaba que podía desencadenar al acusar el asesinato de Kennedy por Oswald, pro-comunista. Castro escribió, la invasión de Cuba no tuvo lugar, pero los generales obtuvieron de Johnson. En cambio, la guerra de Vietnam, más distantes y por lo tanto, menos políticamente arriesgada. Esta fue una explicación muy inadecuada, pero no pudo ver nada más, a excepción de las advertencias limitadas de traficantes de armas y otros especuladores de la guerra, de los cuales Johnson fue un buen ejemplo. Poco antes del asesinato de Kennedy, Johnson había invertido en el fabricante de aviones, Link Temako Vugon, que se convirtió en 1964 en uno de los mayores proveedores del Pentágono a la guerra de Vietnam y también tenía interés en el Bell Helicóptero, a quien transfirió cinco días después del asesinato de Kennedy un contrato firmado en 1963 con su rival Keman Aircraft para 220 helicópteros. Negocios sucios, amigos. Pero la verdadera razón de una guerra recientemente surgió en mi mente. La idea de un vehículo oculto entre la guerra de Vietnam y la guerra de los seis días. No podía concebir este informe antes porque aún no había tomado la medida completa de la perseverosidad de la élite gubernamental de Israel, cuya psicopatía colectiva encontró en la personalidad de Johnson una complementariedad perfecta. Hoy en día, después de haber estudiado la filosofía profunda del ultramaquiavelismo que se llama neoconservadores, me he convencido de que la tragedia del mundo durante un siglo es comprensible sólo si la admisión de que Israel actúe en el escenario mundial de la manera bíblica, es decir, con la misma indiferencia y crueldad hacia las poblaciones no judías. Desde el punto de vista de Israel, estas personas no son mejores que el ganado y su sufrimiento no es importante en sí mismo. Aunque la explotación llorosa de sus sufrimientos puede ser muy útil, no existe absolutamente ningún límite moral a la determinación de Israel de rastrear su destino de hegemonía global sobre los cadáveres de las naciones. Mi hipótesis es, por lo tanto, que la guerra de Vietnam buscado por Johnson y sus hermanos tenían como objetivo, si no primaria, al menos segundaria, divisarse mientras Israel pasaba la etapa decisiva de su expansión de la geoestrategia. Imaginen que no hubo Vietnam para movilizar la atención limitada de los Estados Unidos en el mundo al principio y para incluir su indignación en una segunda vez, pues el Washington Post y el New York Times, pues habrían podido actuar al público y decir, la naturaleza es escandalosamente llegada de esta agresión, pero quizás lo más importante es que para que el Estado estadounidense no pueda condenar los crímenes de Israel, debe culpar a mayores crímenes. No es una exageración llamar a la guerra del holocauste en Vietnam. Un holocauste significa en la Biblia sacrificio de un animal totalmente calcinado, ofreciendo por los sacerdotes levitas a Yahvé, el dios. Génesis 8, 2, 20, 21, Éxodo 29, 25. Según el libro de la herancia, los colones judíos y babilonianos de Palestina le ofrecieron a Yahvé un holocauste gigante con la intención de reconstruir el templo bajo la dirección de Erdras. Curiosamente fue durante la guerra de Vietnam que el término holocauste encendió por todos los Estados Unidos para describir el destino de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, a menos que consideren que Hitler actuó para la gloria de Yahvé. Asociar el término holocauste con los hornos crematorios de los campos nazis es absurdo. El término se aplica mejor a la guerra de Vietnam cuando se considera que al enfocar la atención del público estadounidense jugó la protesta de los pacíficos estadounidenses y la juventud estadounidense en general dejó el campo libre para Israel, para su conquista de la anexión de los otros territorios sirios, egiptos y jordianos. Esto arroja una respuesta plausible a la pregunta ¿Por qué Johnson no dio satisfacciones a los halcones de la CIA sobre Cuba? Arrastró a Estados Unidos al infierno de Vietnam. Resulta que el hombre que lo animó de esta manera fue Walt Rostov, su asesor de seguridad nacional, cuyo hermana Eugène era simultáneamente vice secretario general de los asuntos políticos. ¿Es una coincidencia que él fuera judío? No, toda esta cocina da gana de vomitar. Por eso es necesario para mí evocar e ir a buscar las razones del porqué. ¿Y por qué? Pues porque siempre la historia se repite, pero seguimos en estas aberraciones de la historia. Dos meses después de su elección, en 1968, Nixon de manera secreta e ilegalmente se expandió la guerra en Camboya, lo que provocó un bombardeado masivo, lo que resulta en la toma del poder del sangrieto ejército de los Khmer Rouge, los Khmer rojos responsables del exterminio de un tercio de la población. Resulta que el hombre que empujó a Nixon a esa dirección fue Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional y luego secretario de Estados Unidos. ¿Esto es una coincidencia? ¿Que él fuera judío también? No es un acto antisemista que decir que es una coincidencia. Porque si no es, Kissinger, el diablo en persona, es que dirigió la política exterior estadounidense durante 40 años. Encontré que los papeles del Pentágono que movilizó a la atención y la indignación de la opinión pública estadounidense durante muchos años se comunicó en secreto al editor del New York Times a principios de 1971 por Daniel Elisberg con la ayuda de su amigo Anthony Ousso, el lingüista Norman Chomsky y el historiador Oguald Zinn. Es una coincidencia que todos sean de la misma comunidad judía. Fue durante también durante este periodo que un gran número de los llamados intelectuales judíos neoconservadores dieron un giro de 180 grados después de la izquierda pacífica de derecha militarista. Irving Kristoff, uno de sus líderes, escribió en la revisión de 1972 del Congreso judío estadounidense que era necesario luchar contra la propuesta del candidato demócrata George McGovern de reducir el presupuesto militar Estados Unidos de un 30%. ¿Por qué? Es como plantear un cuchillo en el corazón de Israel. A los judíos no les gustan los grandes presupuestos militares, pero ahora interesa a los judíos tener un aparato militar grande y poderoso en los Estados Unidos. Los judíos estadounidenses que están preocupados por la supervivencia del Estado de Israel deben decidir. No, no queremos reducir el presupuesto militar. Es importante mantener un gran presupuesto para defender a Israel de manera externa. Es importante continuar el genocidio de los palestinos para que los jóvenes estadounidenses protesten contra la guerra criminal de su propio gobierno y no contra las violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Harán ustedes su propia analiza de la situación. ¿Pero qué diablo está metido Estados Unidos de tan cerca con la historia y el presente en Israel? Estemos atentos y al tanto de todo. Estemos atentos y al tanto de todo.